Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas Si se enteras de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo, agarrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu cojo, tu quito mate Con mi, yo genero debate Banda mensaje, dice que dice Pero después no hace ni Cuando me escriba, suena valiente Pero de frente no dice ni Un mensaje, dice que dice Pero después no hace ni Cuando me escriba, suena valiente Pero de frente no dice ni Una perra sorprendente Fugilidad y elocuente Macríficamente colosal Extravagante y animal La que sabe si aprovecha A tu